El Centro Recreativo Somos Jóvenes ha sido una de las instituciones perteneciente a la empresa de alojamiento y gastronomía del territorio que abrió sus puertas a los niños de los hogares sin amparo familiar desde que inició la etapa estival. En esta ocasión, niños de los hogares 2 y 3 de Santa Clara disfrutan de las variadas ofertas que brinda esta emblemática instalación en el centro de Cuba. Hemos participado a diferentes excursiones. El lunes fuimos a Rivierita, el martes fuimos a Los Pinos, el miércoles fuimos al Alcoiris, el viernes Somos Jóvenes y el sábado tenemos Vista Hermosa. Viajes a la playa, Alcopelia, así como actividades culturales y deportivas han sido otras de las opciones durante los meses de julio y agosto. La Casa de la Cultura nos ha apoyado en este tiempo de vacaciones, los instructores de arte, ellos se presentan allí en el hogar y hacen sus actividades con los niños. Y también nosotros los hemos sacado al parque, Alcopelia. Y en todas las actividades que he hecho en esta casita, que he sentido muy bien, que se pague los campamentos, de estas cosas. Y es un campamento que es un campamento que me ha ido, que es un campamento de ingenieros, que me hicimos muchas actividades, que me gustaron. Fueron profesores que nos cuidaron y nos atendieron muy bien. La comida era excelente, las atenciones muy buenas. También lo van a hacer actividades por la cultura, el arte que vamos a hacer, nos llevan al museo. Y todas esas cosas también nos llevan al parque, vamos al copel, vamos a la distinción. Un verano en familia, en compañía de esas tías incondicionales. Disfrutan los pequeños y adolescentes de los hogares de niños sin amparo familiar, una iniciativa del Estado cubano que surgió en 1984 para no dejar desamparado a ningún menor. Belkis Vidal, Canal Cubano de Noticias.